PEDACITO PEDACITO ¿Eh? ¿Cómo? PEDACITO ¿Cómo? PEDACITO ¿Está muy entupido? ¿Está muy entupido? Aquí ya no Aquí ya no Vamos para arriba Para arriba está fuego ¿Está bien? Mira Ahí está Mira Acá me voy a grabar Lo más bonito hay Mirá Voy a grabar un pedacito aquí Esperate Aquí nos encontramos Aquí Aquí en estos lugares Aquí llevándoles un video más Hoy 28 27 28 ¿De qué? De agosto Hoy sábado 28 de agosto Llevándoles un video más Aquí Aquí en este lugar bonito Miren ¿Aquí andamos? ¿Cómo se llamará aquí? Pues aquí yo creo que forma parte de las golondrinas ¿No? Bueno Así la dejamos Vamos 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero no está bien por ahí Vamos 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 Fresno Fresno Está andado aquí el camino Está andado aquí Vamos 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 No, no, no. Mira aquel cerro bonito, mingo, así se llama aquí, oye, aquí se llaman las, 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 como, las, los, las, como se llaman, eh, mira ahí está ese cerro bonito, mira. Olli, ég góði hvað er ekki, segja maður. Ajá. Vámonos. vamos a la presa está grande miren compañeros por ahí nos encontramos una represa por ahí ahí buscamos un lugar para comer allí este lleva apenas 6 minutos es que más largos se batalla para subirlos tiene mucha agua esa presa yo cuando vengo le digo a mi padre dios amarra a tus animalitos padre mío y si nos viene protegiendo tenemos la protección de mi padre dios es una palma deja grabar el agua espérame está listo mira si está hondo por ahí disculpen que voy moviendo el video pero es que aquí me voy cuidando aquí de las mira aquí está gente por aquí de las víboras porque si hay miren aquí nos encontramos una una presita una presita una presita aquí se llaman los piñorillos los como los piñuelos aquí andamos aquí andamos miren tiene mucha agua esta presita para allá quedan las cuevas no? para allá no? para allá verdad? cuánto hicimos? listo? listo? llegamos llegamos con gusto con gusto con gusto con gusto con gusto tenemos dos horitas de camino les comento para llegar aquí a este lugar a este lugar bonito bonito salir a respirar aire puro bonito y peligroso les comento bonito y peligroso compañeros por aquí está bonito aquí miren venimos cruzando todos esos cerros imagínense pero gracias a dios tenemos toda fibra todavía power echate un trago de power compañero compañero echate una canción no? cantale echate la de esa como? la de la de como se llama? tapico hermoso o como? esa de de antonio aguilar como se llama? ánimo compañeros ánimo ahí la llevamos adelante 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 acá nos encontramos aquí en la presa comente adelante y te voy alcanzando ya mi bebé está bueno este don quijote ahí estamos unos 5 minutos y te alcanzo 10 4 10 4 aquí necesito no agacharse compañeros porque aquí está el huizachala muy tupido tupido aquí nos encontramos una presa miren échate un clavao no carnal eh no no te creas ahí está bondote viejo de fregala ahí es un cañón mira esos árboles los plantaron oye es un eucalipto mira o que lo plantarían ahí mira ahí ahí está otro eucalipto ahí lo plantaron ese árbol ahí mira ahí hay otro son semillas esos mira son eucalipto eh eh ahí está el cañón mira ahí eh no hay pasada compañeros vamos a brincar una cerca por ahí mira por ahí por ahí por ahí por ahí no porque está feo ahí está tupido ahí de eh eh mira ahí está la puerta allá mira ahí está parejito vámonos por ahí sigue eso mira aquí nos encontramos un como un potrero compañeros un potrerito ahí un potrerito ahí donde encierran los animales yo creo quien sabe quien será esta propiedad a ver si no nos dicen nada eh mira ahí está parejito ahí por donde nos brincamos por la puerta no estará abierta la puerta no tendrá el candado ya vamos a salir así 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 como salir para allá ¿para dónde es para allá? sí sí como dijo Kido Chuike llamaba sí que el entonces aquí los compas que vienen aquí yo creo andan en caballo sí sí aquí es de tus primos ¿no? sí sí no habíamos pasado compañeros a ver si está abierta la a ver si está abierta la puerta vamos a ir ábrele mira mira, mira mira, mira mira por para allá vamos ábrele está abierto mira vamos a darle cierre porque aventura, aventureros, aztecas miren por debajo pásale quítate la mochila el camino mira pero ese va a dar al rancho vamos a ir para allá nos vamos ahí comemos ten grafa a mí basta para allá no lo muevo al mundo a la morgilla para allá como se grafa así a ti no te lo veo miren compañeros aquí es un potrero aquí es un potrero donde encierran sus animalitos las vacas miren 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 Gracias. Gracias. den like, compartan, para que les llegue el video, adiosito, bye bye.